Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi amor Como un rayito claro de luna El rayito de luna blanca Que iluminado de luna Que iluminado de luna Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Tú diste luz al sendero Gracias por ver el video